Es realmente certificada internacionalmente, puede hablar al respecto y tenemos el gusto de poder hablar con ella en Punta la M. Alba, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días para nosotros, pero allá ya es de tarde, ¿no? Es mediodía, bueno, sí, tarde ya, casi las 5, sí. Ah, muy bien. Bueno, Alba, contanos un poco esta historia que empezamos a descubrir de la mano, bueno, de tus redes, de tu libro, Somos la Leche. ¿Cómo estás ligada a la lactancia materna y por qué la elección puntual, la capacitación, la especialización en esta temática? Bueno, esto empezó cuando nació mi hija, cuando nació mi hija hace casi 20 años, me di cuenta que no sabía absolutamente de lactancia materna. Yo soy auxiliar de clínica y para lo que me habían formado no era, para lo que creía que tenía tantos recursos, pues no, no sabía nada. Entonces empecé a apasionarme por el tema, a leer, a buscar información, a querer saber cada vez más. Y al cabo de unos años, en el año 2004, decidí capacitarme como IBCLC, como consultora internacional de lactancia. Quería que mis conocimientos estuvieran actualizados, poder garantizar a las madres que yo viera, pues que sabía el máximo posible. Y era la acreditación que me permitía hacerlo. Entonces, en el 2004 fue el año de sacarnos el IBCLC. Sí. Es complicado, es un examen muy complicado, pero fue fantástico, una gran experiencia. Y a partir de ahí, pues ir creciendo hasta el año 2013, que a mi socia, María Berruezo, la atropellan con su bebita de 38 días. Iba paseando y las atropellaron. Y la niña está bien, tiene una niña de 7 años casi fantástica, preciosa, pero ella no... Sufrió las consecuencias, no fue tan fácil por su parte. Pero María siempre dice que nos tuvo a su lado, que tuvo toda la información, todo el apoyo, y que una vez fuera del hospital, pasaron dos meses, hasta que el hospital consiguió la lactancia que deseaba. Entonces María salió del hospital diciendo, tenemos que meter tu cerebro dentro de una app, que todas las madres tengan acceso a la información que necesitan. ¿Por qué no suponga de qué trata la TAP? Esta Start App, en la que se ha fijado nada más y nada menos que Apple, ¿no? Digo, sirve de ayuda a muchísimas personas, a mamás, en diferentes partes del mundo en donde está presente la TAP. Y me gustaría que la describas. ¿Para qué sirve? ¿Cómo la tecnología se puede aplicar a nada más y nada menos que un momento tan íntimo como la lactancia? Bueno, buscamos dónde estaban las madres. Y las madres están en su teléfono, en su teléfono, en cualquier tipo de aplicación. Y vimos claro que tenía que ser una aplicación, que tenía que proporcionar toda la información necesaria, pero desde un dispositivo que ya estuviera a mano. Entonces nos planteamos qué queríamos hacer. Y en el mercado hay trackers, que son simplemente contadores de cuántas veces te has dado el pecho, cuántas leches te has sacado, que no aportan más información de valor. Y existen apps como libros, ¿no? Más titis, ¿qué es? Toda la información. Entonces, como muchas madres en el momento que tienen dificultades no saben qué les está pasando, creímos que lo importante sería crear un árbol de decisiones detrás de la app, que es lo que no se ve, que preguntar y respondiera lo mismo que haría yo si estuviera preguntando a las madres. Y estuvimos dos años creando contenido. Empezamos con dolor, que nos parecía lo más llamativo, ¿no? Y por lo que las madres nos consultaban. Pero a partir de ahí empezamos, pues, hay que preparar la lactancia durante el embarazo. Vamos a hablar de eso. Hay que hablar de bultos en el pecho. Vamos a hablar de esto. Hay que hablar de cómo extraerse leche. Hicimos lo que llamamos nosotros la biblia de la lactancia. Tiene más de 300.000 palabras, más de 2.600 respuestas únicas. Y puedes llegar a esas respuestas por más de 7, 8, no me saldrá, 78.000 caminos posibles. ¡Guau! Eso es muchísimo. Y decís que estuvieron trabajando a lo largo de dos años para ponerla en funcionamiento. Finalmente, ¿cuándo? ¿Cuánto hace que ya está activa la ACTAP? Claro, la ACTAP ha ido creciendo y cada vez que hemos tenido la oportunidad la hemos hecho grande porque empezamos, María y yo, con un presupuesto muy bajito, muy alto dinero que teníamos, nuestra inversión inicial, y a partir de ahí nos ha permitido encontrar socios que creen en el proyecto, Apple mismo, que nos ha facilitado mejorarla, hacerla grande, y hemos conseguido que creciera gracias a toda la gente que nos ha ayudado a que funcionara tan bien. Y estamos constantemente creciendo, porque si algo tiene la ACTAP es que está viva. Las madres nos dicen, en esta respuesta, me encanta, pero esta respuesta le falta, ¿por qué? Y nosotras la podemos añadir y podemos hacer crecer la app según las necesidades de las madres. Bien. Vos sabés que, mientras comentabas el funcionamiento de la aplicación, uno inevitablemente, bueno, se recuerda el momento de la lactancia, ese momento tan íntimo, en donde hemos abordado en el programa lo que es la lactancia materna y la importancia de la conexión, ¿no? En la conexión con tu bebé, con tu beba, en el momento en que estás dando de mamar. ¿Qué pasa con la aplicación que nos ve? A ver, el teléfono es como una extensión más de nuestro cuerpo. Y en ese momento, ¿qué recomendás como cofundadora de la ACTAP? ¿Estar con la aplicación lista, cerca, por cualquier cosa? O dejarla, consultarla y alejarse y conectarte con tu bebé para que ese momento tenga su momento tan especial, digo, tan único, ¿no? Claro, depende un poco de la edad del bebé. Normalmente si tienes algún tipo de dificultad, dolor, bulto en el pecho, o tienes dudas sobre extraerte la leche, es raro que con un bebé pequeñito estés con el teléfono en la mano. Normalmente las madres, pues eso dan teta y en el momento que tienen alguna dificultad, pues aprovechan para consultarla, no siempre es al momento. Y también depende de la edad del bebé. Cuando es un bebé más pequeñito, pues estamos más atentas a todo, cómo se coloca, pero de la misma manera que hay temporadas que intentas leer un libro o ver la televisión o hablar con alguien, pues acabas con el teléfono en la mano, evidentemente. Alba, contanos tu relación con María, tu socia. Incluso tengo entendido que también hay un tercer socio en la aplicación, ¿no? Sí, bueno, María, yo la conocí porque yo soy asesora de un grupo de apoyo a la lactancia materna y era mi alumna, porque yo era la tutora de María. Y bueno, nos unía a esa relación de compañeras de grupo. Cuando a María la atropellan, la relación da un paso más, evidentemente, porque implica muchísimo. Y contamos a la gente que cuando ella fue atropellada no pudo dar más de mamar. Es como que así, gordamente, cuando uno te dice, se te corta la leche, ¿no? Esto fue lo que ocurrió. No, al revés, María tenía hiperproducción de leche, María tenía muchísima leche, pero su lesión impedía sacarse leche. Tenía que estar tumbada en una cama y recibía grandes dosis de medicamentos porque tuvo roturas en varios huesos del cuerpo, tuvo una hemorragia interna, entonces ella no podía amamantar ni podía soportar tan siquiera el peso de su hija encima. ¿Y cuál fue la solución que vos le propusiste mediante la cual ella dijo todo esto tenemos que hacerlo en una aplicación? Bueno, lo que hizo María, sobre todo, es proteger su producción de leche, conseguir protegerla, que era la clave, que ella no tuviera ninguna complicación asociada, una mastitis era muy fácil en su caso. De hecho, yo entré a la UCI cuando ella llevaba nada, 4 o 5 horas después del accidente y tenía el pecho a tope y nadie sabía sacarle leche. De hecho, los enfermeros de la UCI me decían, no, no, hazlo tú, que yo de tetas lactantes no he visto nunca, ni sé cómo se puede sacar leche. Entonces la cosa fue evitar que su producción decayera y que tampoco le causara problemas, mantenerla, y en el momento que vimos que las drogas que tomaba, los medicamentos que tomaba ya eran compatibles con la lactancia, esas extracciones se las dábamos a Laura, Laura las podía ya tomar, y a partir de ahí intentó una vez al día o una vez cada dos días que Laura fuera a verla para poderla amamantar en directo. Claro, o sea, y en el momento vos misma tuviste que extraerle la leche o asesoraste un equipo especializado para poder intervenir con María. El equipo especializado se convirtió en su familia. Su familia aprendió a hacerlo y de hecho, como teníamos mucha suerte porque éramos muchísimas compañeras del grupo de apoyo, siempre había alguien, nos montábamos turnos para ir a verla mañana y tarde y para ayudarles en la extracción, en la conservación, pero su familia aprendió lo máximo, ¿no? El deseo de María era continuar, era no cortar esa lactancia que le hacía tan feliz y todo el mundo apoyó esa decisión. ¿Y cuánto tiempo finalmente pudo darle la teta a Laura? ¿Te refieres a cuánto tiempo? Sí, después de eso que ocurrió, ¿cuánto tiempo pudo seguir dándole la teta finalmente? Bueno, ya volvió a darle pecho al cabo de 10 días, la primera toma hizo con Laura directamente a los 10 días y después han estado más de 5 años tomando. 10 años, impresionante, eso es toda una cifra. Quería preguntarte por tu libro, Somos la Leche, si tenía conexión, si estaba relacionado con la aplicación o aborda la lactancia desde otra óptica. No, eso también me dijo María. María un día me dijo, tú escribes mucho para internet, tienes que escribir un libro sí o sí, haz el favor de dejar de escribir para la app, para blogs, mil periódicos, revistas infantiles, tienes que escribir un libro. Y dije, pues vale, pues me pongo a ello. María siempre tiene razón. Y me puse a ello. Y al cabo de, cuando ya casi estaba terminado, me llamó la editorial Grijalvo, por si quería publicar un libro de lactancia, y les dije, bueno, pues ya está hecho. En tres meses te lo puedo entregar si quieres. Mirá vos, qué prolífica, ¿no? Bueno, felicitaciones, porque además de impulsora de esta aplicación tan importante, que tienen tantas usuarias alrededor del mundo que usan, no solamente en España, sino alrededor del mundo. Además das clases, bueno, sos consultora internacional en maternidad. ¿Y sos mamá también? Sí, claro. Pero mis hijas son muy mayores. Tengo una hija de casi 20 años y otra de casi de 15 años. Bueno, te va a tocar ahora, desde el ser abuela prácticamente, asistirlas con la maternidad, seguro. Si quieren estar ahí, por supuesto. Yo creo que lo saben todo, tiene una formación buenísima. Muy bien, y claro, me imagino, con esa mamá. Alba, es un gusto enorme conversar contigo. Te mandamos un abrazo muy grande y felicitaciones por la aplicación, que sigan los éxitos. ¿Las podemos descargar gratuitamente? ¿Cómo la adquirimos a la TAP? Simplemente hay que ir a los markets, tanto de iOS como de Android, y poner la TAP, y es gratuita, es totalmente gratuita, o sea que vale la pena. Seguro que sí. Alba, un abrazo gigante desde Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Adiós. Hasta luego. Un gusto.